Estamos impulsando el ser un Estado donde se promueva el conocimiento, el análisis, la investigación, fundamentalmente para impulsar el trabajo coordinado y la colaboración entre diversos actores. Estamos convencidos de que de esa manera podemos avanzar en la consolidación de grandes temas que interesan a las sociedades actuales, el cuidado y la protección al medio ambiente, el fortalecimiento del desarrollo científico, tecnológico, el respeto a los derechos humanos, entre muchos otros. En el marco de la clausura se realizarán diversas actividades académicas y culturales que permitirán a los especialistas y al público en general conocer distintas expresiones y resultados de los trabajos realizados en torno a la luz. Si el Año Internacional de la Luz inició en París, la Ciudad de la Luz, es muy satisfactorio compartir que terminará en Yucatán, la tierra de la cultura maya, donde la luz y la sombra proyectan los ciclos de la vida a través de la gran arqueoastronomía con ejemplos notables como Chichen Itzá o Tzibichaltú. Que nos sentimos muy honrados de ser la sede de la ceremonia de clausura del Año Internacional de la Luz y de las tecnologías basadas en la misma. Y la verdad es comprar los supermercados, escuchar música en un CD. La luz es algo que se va a desarrollar en Mérida por todo este enorme apoyo que hemos recibido. Queridos compañeros, aquí en el presidio, hasta en el ciclo mismo, nada más de la gran cantidad de... ...energía que encontraremos en la naturaleza. Además del apoyo constante que nos da la Secretaría en todas esas... ...acrapar, vamos a tener la luz con nosotros y vamos a presumirle al mundo. ...ha apresado muchísimo para esto. La educación, la cultura, para aprovechar lo que nos ofrece la ONU. Se destacarán algunas de... ...la educación no estaba con nosotros el señor gobernador. Más de 2.000 iniciativas en el mundo, pero más de 3.000. Pues va a pasar algo importante. La directora general... ...de todas las actividades que realiza y otras muchas... ...y en el desarrollo del calendario...